En total fueron 16 centros de salud a los que la Secretaría de Ambiente les inició proceso de investigación por arrojar residuos hospitalarios en un terreno ubicado en el sur de Bogotá. Está la clínica Contri, el hospital central de la policía, la clínica ColSubsidio, clínica La Colina, Rada, Frenesius Medical Care, Fundación Santa Fe, Acción Salud IPS, clínica Santa Ana, clínica CNSA, Virrey Solís IPS, hospital Tunal, hospital Kennedy, clínica Fundadores, hospital universitario San Ignacio, IPS Bienestar en Casa. Este proceso permitirá determinar cómo ocurrió la fuga de los desechos. La investigación, tanto la denuncia que pusimos en fiscalía como este proceso sancionatorio también debe determinar cuáles son los móviles de que haya una fuga de residuos peligrosos y hospitalarios, para qué son, quién los está usando y por qué se dispone en este lugar. También podrán saber cuál es la sanción para los hospitales involucrados. Pueden ser multas pecunarias hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes, también podrían revocarse las licencias ambientales u otras medidas de compensación de acuerdo al impacto ambiental que este relleno clandestino generó. En el terreno fueron encontradas 1.4 toneladas de residuos hospitalarios. En el terreno fueron encontradas 1.4 toneladas de residuos hospitalarios.